Gloria a Dios, amén, usted sabe que para ofrendar también eso viene de parte de Dios, si Ya que la mujer se haya hecho un voto de dos mil soles, eso también viene de parte de Dios El querer y el hacer viene de Dios por su buena voluntad, dice la palabra de Dios, amén Acá hay gente que a veces, como dicen por ahí, no se compra un caramelo por no botar el papel Si hay gente que no le gusta gastar dinero, pero cuando vienen a Jesucristo Dios los hace sentir ofrendar Y ofrendan, gloria a Jesús, yo tengo un familiar que ese no, no gastaba el dinero, así tuviera, no gastaba No gastaba, era bien duro para gastar, pero cuando llegó a la iglesia pentecostal a cosecha Gracias a Dios, Él siempre ofrenda, ya, ya no es duro, porque, porque Dios le toca su corazón para ofrendar Gloria a Jesús, acá en la iglesia pentecostal a cosecha, gracias a Dios, la gente ofrenda Porque Dios le hace sentir, no porque acá se le obliga o porque se le pide dinero, no O porque alguien le está diciendo, oye da dinero para que te sanes, tampoco ya Aleluya, porque una mujer pasó, estaba enferma, ya, vamos a orar por todos, se va a orar ya Por todos, no solamente por uno, sino por todos los enfermos, por eso lo invitamos Ya, y la oración no tiene precio, la sanidad peor todavía, la sanidad no cuesta Es gratuita de parte de Dios, para sanarse que tiene que hacer, tiene que pedir nada más Si es posible, hágase un voto, ya mira ahí la mujer con cáncer, nueve meses para operarse Yo creo que una operación cuesta más de dos mil soles y otra cosa que a veces no queda Bien de la operación, amén, pero la mujer se hizo un voto con Dios y ahora está sana y curada Para la gloria de Dios, amén, usted también está enfermo, hágase un voto Por ahí van a pasar los hermanos, las hermanas con los votos de agradecimiento Quiere hacerse un voto, hágase un voto, aleluya Si está enfermo, quiere hacer un voto, hágase un voto, dígale Señor estoy enfermo Tengo cáncer, tengo esto y si tú me sanas otro día en este sobre Voy a traer una ofrenda de tanto en agradecimiento por el milagro que he recibido, amén Los votos son estos sobres que yo tengo en mi mano, se llama voto de agradecimiento Usted quiere hacer un voto, hágalo voluntariamente Y cuando usted recibe el milagro, ahí usted cumple con su voto Ya, empeor un hombre, enfermo, tiene una enfermedad terrible Llegaba a la iglesia, oraba, no se sanaba Dos veces dice que llegó a la iglesia Y las dos veces oró y no se sanó A la tercera vez que fue, que hizo Esto se hizo un voto Ya, a la tercera vez que fue Se hizo un voto Y a la vez que hizo el voto, pasó a la oración Dios le sanó Y por qué cree usted Por el voto que se hizo Dos veces fue a la iglesia, le oraron Igualito seguía Pero él miraba, él veía milagros Y le decía, mira, por qué los demás se sanan y yo no me sano Pero voy a seguir insistiendo Los milagros nos aumenta la fe para seguir Quizá alguno no se sanó Pero como vio milagros, sigue insistiendo Y el hombre siguió insistiendo Segunda vez, igualito A la tercera vez dijo, ah no Tengo que hacerme un voto entonces Y se hizo un voto Y después pasó para que le oren Después de la oración quedó sano Completamente Y se acercó y dio su testimonio Dice Diácono, por este motivo he hecho mi voto Y así, así sucedió Lo que le estoy contando Usted también quiere hacerse un voto con Dios Hágase un voto, amén Pasen por ahí con los votos Los hermanos y hermanas, pasen Usted quiere hacer un voto con Dios Hágase un voto, ahí Levante la mano para que le den un voto, ya Hágase un voto Quiere pedir algo, hágase un voto Gloria a Jesús, ¿quién vive? Dios A su nombre Hoy en te le invitamos mañana domingo Al tercer y último día de campaña Por el 14 aniversario De la Iglesia Pentecostal La cosecha aquí en Cajamarca En esta patria peruana, amén Estamos aquí en Pariamarca Baja Referencia carretera que va Hacia el centro poblado de Agocucho Pasando a un kilómetro Del penal de Huacariz, amén Aquí estamos con la Iglesia Pentecostal La cosecha mañana domingo 10 de septiembre De este año 2023 Es el tercer y último día de campaña Por aniversario, amén Aleluya Véngase temprano a buscar a Dios Véngase temprano también Para que encuentre asiento adelante Hay uno que está al último Aleluya ¿Por qué? Porque la Iglesia de temprano Estaba lleno acá abajo Y después se llenó arriba Pero todavía hay espacio Yo creo que mañana domingo Esto va a estar repleto El local tiene capacidad para Está lleno, está todo lleno Dice acá el diácono Aníbal El hombre de Dios Encargado de la obra de Dios En este lugar Pero Aleluya Yo creo que Aleluya Y de pie van a estar Quizá mañana algunos Pero véngase ya La bendición de Dios La espera Ya La bendición de Dios Espera por usted Aquí en la Iglesia Pentecostal La cosecha Aquí caben como Tres mil personas Tres mil personas Es este local Los dos ambientes Como para tres mil personas Y algo más todavía Aleluya Ya no ponemos de pie entonces Usted que está escuchando La radio Si es posible Hágase un voto también Para que se venga mañana Una mujer dijo Yo estaba haciendo voto Para venirme No tenía dinero Pero me hice un voto Y el carro me trajo gratis Ahí está ¿Se da cuenta o no? Ya usted también Que quiere venir mañana No tiene para su pasaje Hágase un voto Y el Señor Le va a traer mañana Acá la Iglesia Pentecostal La cosecha Decídase domas Levante su mano Levante sus sobres Oremos a Dios Oremos Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya